Música 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 Por respecto a unas declaraciones infelices que hubo por allí por parte del secretario general del partido COPEI el cual dice en su declaración que el único partido que se quedó fuera del acuerdo, pues del pacto de punto fijo fue el partido comunista y expresa de que el partido quedó fuera del mismo porque nos habíamos alejado de los principios democráticos y que ellos esperaban de que el partido comunista hoy ya estemos claros de que debemos de transitar por la vida democrática, por los principios democráticos es importante decirles que el problema está en la concepción filosófica de lo que entiende COPEI por democracia y lo que los marxistas venenistas entendemos por democracia indudablemente que nosotros podemos garantizarle al pueblo venezolano que este es un partido democrático este es un partido de dirección colectiva que desde nuestras células hasta la máxima expresión orgánica que es el Congreso practica la democracia es un principio del programa y de la línea política del partido y muy mal nos puede acusar quienes durante décadas han practicado el cercenamiento de las ideas han practicado la persecución, la ejecución de camaradas y de mujeres y hombres por el simple hecho de no estar de acuerdo y de expresar esas ideas en un momento de su vida y le han arrebatado la vida es realmente lamentable que voceros de esos partidos que fueron perseguidores que fueron represores, asesinos, hay que decirlo nos vengan a decir hoy que aspiran que el partido comunista hoy estemos enmarcados en la línea de la práctica democrática en la sociedad venezolana en la línea de la práctica